derechos civiles, ni menos meter en la cárcel a nadie. Y había algunos tipos que, desde luego, al día a día pudo haber una investigación muy dura de cosas muy graves que habían pasado en los años anteriores. Pero quizás ese acuerdo tácito de pasar página afianzó, de alguna manera, la democracia española. Porque, aunque es doloroso y desde el punto de vista de la justicia, pues siempre es un poco difícil de aceptar, permitió mirar para adelante, avanzar y no ir a buscar cuentas de cosas tremendas que, como en todas las dictaduras, pues hubo en los años anteriores a la muerte del dictador. Pero yo creo que la transición lenta y la transición sin rupturas, unido a esa necesidad o ganas de los partidos políticos de conquistar y de atraer, de seducir al electorado y, por supuesto, la mitad del electorado eran mujeres, es lo que explica que todas las reformas que se van a hacer durante los primeros años, durante los gobiernos de UCD, pues van a asentar las bases de un cambio enorme en la vida de las… digo de la vida de las mujeres, pero claro, eso también cambia la vida de los hombres. En lo que yo diría, el cambio enorme que se da en las relaciones entre los hombres y las mujeres en la sociedad española. El tema podría resumirse, quizás, si nosotros ahora empezamos a ver cambios que se han dado. Por ejemplo, la educación. El otro día ya lo señalaba Amelia, el cambio educativo es impresionante. En España se produjo una transición en los últimos años de la dictadura a un crecimiento educativo importante y en la primaria y en la secundaria. Ya está. Pues mi tiempo se está acabando, mi siento se está acabando. Solo quiero señalar una cosa. Desde mi punto de vista, una de las instituciones que más conforman, quizás es una cosa personal porque me interesa mucho la institución de la familia, una de las instituciones que más configuran la vida cotidiana, la vida de las mujeres, es la familia. A las mujeres se las ha tenido siempre muy por responsables de la familia. Y hay que señalar que todo este cambio que se produce y este cambio que se produce en la familia de la sociedad española va acompañada de un mantenimiento constante, incluso en los últimos años, de un crecimiento enorme del valor de la familia desde el punto de vista de la sociedad. Las encuestas, los estudios reflejan que en España es la institución de la familia la institución más valorada de todas las instituciones, cuando se habla de la política, los políticos, los sindicatos, la universidad, la familia es la institución más valorada de nuestra sociedad. Pero a la vez, la familia ha cambiado totalmente. Es una familia basada en la democracia, en la que los padres tienen que tener respeto a un montón de derechos que tienen los hijos, incluso los hijos menores tienen muchos derechos actualmente, cosa que no pasaba antes de los años 70. Basada en la igualdad entre el hombre y la mujer, luego siempre hay cosas que no nos gustan, pero las normas y el sentir general de las gentes es una familia basada en la igualdad y basada en otro concepto muy importante en la sociedad española, que es la solidaridad. La familia en general es una red de solidaridad, de apoyo mutuo entre los hombres, las mujeres, sus hijos, los padres y una cuestión. Ha cambiado enormemente la forma de formar familias y de formar matrimonios, pero las redes familiares siguen siendo una de las instituciones claves para explicar muchas veces, incluso, por ejemplo, que con unas tasas de paro muy grandes, pues hay una cierta tranquilidad social, incluso en sectores donde hay muchos problemas económicos y muchos jóvenes y gente que no tiene empleo, que no tiene ingresos. Muchas gracias. Muy bien, Inés, realmente nos has llevado de la mano con muchas cosas muy interesantes. Yo creo que nos ha dejado un sabor muy agradable esta reflexión tuya, pero yo no estoy de acuerdo en una cosa. De eso se trata, ¿verdad? Y de lo que no estoy de acuerdo, fíjate, es que la familia supla al Estado. Eso no estoy de acuerdo. Es decir, creo que por mucho tiempo, cuando se abre, cuando en la década anterior el Estado se achica, el mercado toma prevalencia y el Estado se empieza a achicar, 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 y, digamos, la protección social empieza a perderse en muchos de nuestros países, la familia lo absorbe. En nuestra región, por ejemplo, no hay seguro de desempleo. En nuestra región, por ejemplo, muchas mujeres, digamos, son uniparentales, sus hombres migran. Entonces, si bien estoy de acuerdo que la familia es un factor muy importante, el Estado no puede renunciar a ciertos deberes básicos y por eso creo que ese pacto Estado-mercado-sociedad y familia forma parte de un todo. Porque, por eso creo, ¿verdad?, que el progresismo y el feminismo van de la mano, porque es irrenunciable la protección social y no se la podemos pasar a la familia. Así es que ahí tengo un punto. Totalmente de acuerdo contigo. Mi interpretación en España, además, ha crecido enormemente el Estado de bienestar. Mi interpretación va en otro camino. Bueno, nosotros en España tenemos muchas voces conservadoras que dicen, ¡ay, qué pena!, se perdieron los valores familiares, ya no hay familia. Y no es cierto, no se perdieron los valores. Lo que se perdió es el valor de que el hombre manda y la mujer obedece. Y de que las mujeres tienen todos los hijos que Dios les manda. Eso sí que se perdió. Que solo en el santo matrimonio puede haber felicidad y armonía. Eso se perdió. Pero totalmente de acuerdo. El Estado es responsable de mucha atención y del bienestar, fundamentalmente, porque hay familias que no pueden por sí solas, por supuesto. Yo creo que, según yo he interpretado a Inés, no es tanto que ella hiciera esa opción, sino que está explicando algo que sucede en España. Yo creo que las dos cosas son posibles. O sea, en España se ha hecho, yo lo decía al principio, desde los años 80, sobre todo a partir del año 86, que se universalizan las pensiones, la sanidad y la educación, y empieza la protección social hacia el trabajo. Yo creo que todos los gobiernos, incluido un gobierno de derechas como los gobiernos del Partido Popular, ellos mantienen la protección al trabajo y mantienen las políticas sociales con menor fuerza que ahora, pero se mantienen. Pero, sin embargo, eso es compatible con las redes familiares que apoyan a los individuos dentro de la familia. Y si no, no se explicaría lo que está pasando en España, que yo creo que es lo que ha dicho Inés. Con un 20% de paro, con una crisis económica que afecta muy duramente a Europa, pero de manera muy especial en España, si no hubiera esas redes familiares que protegen al individuo en un momento en el que, aunque hay protección social, no es tan fuerte como la que había hace unos años, no se entendería que, aunque hay un grado de desafecto político enorme, donde hay un problema para los partidos de izquierdas y, concretamente, para el partido del gobierno, precisamente por la distancia de los ciudadanos hacia el gobierno, por la falta que entienden de protección, solo se explica que haya una cierta paz social, que no haya una revuelta popular, porque hay una red que protege al individuo que tiene mucho que ver con lo que dice Inés de la familia, creo yo. No, muy bien, o sea, era simplemente porque yo realmente creo que debemos, nosotros en América Latina, por lo menos vamos en sentido contrario, en el sentido de que estamos aspirando a una sociedad de bienestar, a un estado de bienestar y a mí me preocupa mucho que Europa venga de regreso en ese sentido, porque nosotros no hemos ni siquiera llegado ni a lo mínimo, ¿verdad? Y, digo, la verdad, a mí me preocupa mucho que se hable de flexibilidad laboral y de no sé qué, cuando realmente tenemos que llegar al menos a un pilar básico solidario en donde se proteja, la protección social sea una responsabilidad del Estado. Pero fíjate que antes de cerrar este panel, porque ya me dijo Consuelo que a las cinco y media nos echan, ¿verdad? Yo quería hablar de una cosa, no, sí, exacto, bueno, pero fíjate que yo creía tocar un tema que me parece muy importante, que es la multilateralidad, el multilateralismo y los bienes públicos globales, porque yo creo que la provisión de bienes públicos globales es un resultado de esta triada feminismo, progresismo, ambientalismo. Y creo que los desafíos que tenemos por delante, y creo que aquí hay muchas mujeres jóvenes y hombres jóvenes también, nosotros les estamos dejando un planeta muy complicado, con una crisis financiera muy grande, con una gran confusión respecto a la selección de valores, y también creo yo con una seguridad planetaria en problemas. Y creo que hay mujeres que han contribuido en forma impresionante al tema de la sostenibilidad ambiental. Y yo simplemente quería hoy rendirle un tributo a Rachel Carlson, que fue la que hizo Primavera Silenciosa cuando se inician todos los movimientos ambientalistas, a Gro Harlem Brundtland, que nos planteó el desarrollo sostenible, a Wangari Matai, que fue nuestra gran premio Nobel africana en pro de los bosques, y yo diría a todas esas mujeres multilateralistas, también muchas mexicanas como Rosario Green, como Patricia Espinosa, que ahora viene saliendo de una cumbre de cambio climático tan exitosa, porque yo creo que no podemos olvidarnos de que estamos en un punto de inflexión, en un punto de inflexión muy importante, y que sí hemos logrado alcanzar con la historia que ustedes nos han relatado, pues que es la historia que hemos vivido todas, hemos luchado por las libertades, por la autonomía física, política, económica, en fin, pero ahora tenemos una responsabilidad enorme, porque tenemos que proceder a un mundo tan distinto. Como tú decías, Europa está en la peor crisis de su vida, yo creo que sí, yo creo que Estados Unidos también, yo creo que el mundo árabe también, yo creo que nuestra región también. Entonces, estamos en un cambio tan profundo, y yo les pregunto a ustedes, por favor, denos una reflexión final sobre qué hacemos, ¿qué hay en la agenda que las mujeres de hoy, de nuestra generación, de la generación que viene, podamos trabajar para la próxima generación con visión de largo plazo, con noción de bien público, de bien colectivo, por esta cosa que nos une de solidaridad, de fraternidad, de igualdad? ¿Qué hacemos, Rosa? ¿Qué hacemos, Inés? ¿Qué hace ONU Mujeres? ¿Qué hace la Fundación Carolina? ¿Qué hace la Cepal? ¿Qué hacemos? Vamos a ver, ¿qué hacemos? Es difícil, pero yo creo que estos días, yo se lo decía a veces a las personas que tenía al lado, hemos hablado mucho de lo que hemos hecho, hemos entendido todas que desde distintas áreas del conocimiento, del estar científicas, historiadoras, cineastas, todas hemos contado un poco nuestra evolución, muchas de nuestra generación, otras generaciones más jóvenes, que todas hemos contribuido al cambio de nuestros países. Pero yo he echado de menos esa reflexión, que no hemos tenido tiempo, porque es muy difícil, aunque está muy implícita, de bueno, ¿y ahora qué? O sea, estas distintas generaciones estamos hablando aquí de lo que hemos hecho posible, y lo que hemos hecho posible nosotras, con nuestro cambio en la vida personal, y lo que ha pasado en nuestros países. Yo he echado de menos. ¿Qué hacemos ahora? En un mundo que ha cambiado muchísimo. O sea, yo pienso en Europa. Nosotros, España, desde el año 86, formamos parte de la Unión Europea, y eso ha sido el elemento motor de transformación más importante. La España de hoy, incluso con todos nuestros gobernantes, con todas nuestras políticas, con toda nuestra legislación, no hubiera sido lo que es si nosotros no llegamos a la Unión Europea. Pero ahora eso se nos viene corto. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ya es una pequeña isla también en un mundo globalizado. Entonces, nuestros planteamientos, como políticas, como profesionales, como feministas, tienen que trascender nuestro propio entorno para pensar en un mundo global. Y eso es lo que yo creo que está fallando, pero no solo en el movimiento feminista. Por eso yo hablaba mucho del mundo árabe, que no nos olvidemos, porque hay esas zonas del mundo donde tenemos que entrar. Pero es que estamos fallando nosotros y están fallando los países. O sea, yo veo, por ejemplo, la llegada de Obama, como así fue como una ventana de aire fresco que entraba y Obama empezó a dar la mano a otras regiones, como la Unión Europea, para hacer cosas conjuntas. Y, sin embargo, seguimos mirándonos todos el ombligo. Entonces, si no se produce esa transformación a nivel global, a nivel político, lo que tú decías, el multilateralismo. O sea, ya no hay unilateralismo, ya no puede… El eje ya no está en Estados Unidos, hay otros países emergentes. El eje no está ya en la Unión Europea. O sea, nosotros tenemos que incidir con esa masa crítica de pensamiento y de acción que yo decía antes, que hemos ido creando a lo largo de nuestra vida y de la transformación de nuestros países para pensar en un mundo global y buscar instrumentos que nos permitan trabajar juntos para el futuro. Es una cosa muy general, parece que no es nada, pero yo creo que tenemos que dar ese salto, o sea, ese salto cualitativo de dejar pensar en un mundo que es el nuestro, de nuestra región, de América Latina, de nuestra región de la Unión Europea o de otras regiones del mundo, para empezar a pensar que tenemos que buscar estrategias globales e ir tirando, digamos, de quien se va quedando atrás para ir hacia el futuro. Pues yo creo que sí que el multilateralismo tiene que ser o debe ser un punto de partida para conseguir lo que tal cantidad de pueblos están buscando y lo hemos visto estos meses en los países del norte de África. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere paz, quiere democracia, libertad y prosperidad. Fundamentalmente esas son las cosas que están pidiendo en el centro, en la plaza de Egipto y pedían que se vayan los dictadores y a la vez un cierto desarrollo, una cierta prosperidad. Y ahí yo creo que las Naciones Unidas tienen mucho que jugar para garantizar esa paz y para generar los recursos de los países más desarrollados, de las instituciones, para apoyar al desarrollo. Y luego, desde el punto de vista de la perspectiva de las relaciones entre los hombres y las mujeres, yo confío también mucho en Naciones Unidas. La defensa de los derechos de las mujeres a nivel internacional ha sido una bandera que la primera institución que la levantó de verdad fueron las Naciones Unidas, aquí en México en el año 75, con aquella reunión, el año internacional, luego la década y eso empujó muchos países. Incluso yo me acuerdo en España, en la dictadura de Franco se limpió la cara y cambió unas cuantas leyes. Muchos países cambiaron regulaciones y leyes por impulso de Naciones Unidas. Y ahora, con esta creación de una nueva entidad, ONU Mujeres, que va a unir todos los esfuerzos que hacían las Naciones Unidas en las cuatro entidades que trabajaban por la igualdad de género, UNIFEN, INSTRO, DAO y OSAGI, cuatro instituciones de Naciones Unidas, que se fusionan, desaparecen, para crear una nueva entidad, ONU Mujeres, que va a unir todos los recursos y todos los mandatos de estas cuatro entidades, pero además va a tener responsabilidad universal sobre la situación de las mujeres. Es decir, no se trata solo de ver cómo están las mujeres y las relaciones entre los hombres y las mujeres en los países en vías de desarrollo, sino también en los países de niveles medios, de niveles altos de desarrollo, donde temas como la violencia o temas como la desigualdad de oportunidades laborales o la falta de derechos laborales, a veces sigue siendo un problema en algunos países muy prósperos económicamente. Y en este sentido, yo creo que la creación de ONU Mujeres y la elección de Michelle Bachelet, yo creo que es un punto de partida muy positivo, empezar una institución nueva que va a tener mucha responsabilidad, mucha autoridad, empezar poniendo al frente a una mujer que ha demostrado ser muy fuerte personalmente, con una gran experiencia política, que ha luchado por la democracia, que ha luchado por la prosperidad en su país, que ha tenido una presencia política indiscutible en los últimos años en la sociedad internacional. Y yo creo que eso es un punto de partida muy positivo para una institución que, si apoyamos por lo multilateral, yo creo que es una institución que tiene mucho que hacer para el futuro. Ahí habría que hacer, yo creo, una llamada sobre todo a la gente más joven para que confíe en las instituciones. A veces, yo creo que a lo mejor cuando ya llevas muchos años de vida ves la importancia de los cambios legales, de las instituciones que asientan la democracia en los países, pero es importante que la gente joven también lo entienda. Necesitamos instituciones sólidas de orden, de organización, temas financieros, controles, justicia, tener tribunales a los que pedir cuentas y a los que llevar a la gente a que den cuentas. En ese sentido, yo creo que las Naciones Unidas tienen mucho trabajo por delante. Muchas gracias. Yo les doy la mía y yo les digo que yo aspiro a un mundo que deje de acumular riqueza a través del armamentismo, de la producción de armas. La producción de armas nos está matando a pequeña escala, a gran escala. Aquí en México, por este traslado de armas de Estados Unidos hacia México, por el traslado de armas hacia Egipto, hacia Libia, hacia África, donde ojalá y podamos lograr una economía por la vida con igualdad, con protección social. Y yo creo que para ello se requiere un cambio estructural, un cambio muy profundo en los modos de producción y consumo. Y ahí nosotros, las mujeres, tenemos un papel.